Música Nosotros, yo llega un momento en que lo que quiero es que la gente la vea y a mi lo que me interesa es que la gente la vea de la manera que sea y como sea pero quiero que vean la película Sí, es cierto que cuando la estrenas lo que tú quieres es que funcione bien y vaya bien en taquilla y haga dinero porque eso significa que podrás hacer otra El problema es que se te escapa de las manos O sea, muchas veces la parte más difícil de hacer cine es que la gente vaya ¿Sabes? O sea, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho porque siempre que he visto la película con público ha funcionado Siempre, siempre La gente se ríe, la gente llora y la gente se lo pasa muy bien No puedes gustarle a todo el mundo porque eso no pasa con ninguna película de la historia que le guste a todo el mundo Entonces, tú lo notas en la sala Cuando hay una sala con 500 personas te das cuenta que está gustando la película Y eso a nosotros nos ha pasado Yo he visto la película infinidad de veces Siempre que he podido la he visto en una sala y estoy muy contento Me gustaría que la hubiera visto más gente Pero, como dice Hugo, eso se nos escapa de las manos A nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!